Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para los que no me conocen. Yo soy Victoria y si llegaste a ver hasta acá, termina de verlo porque te estás perdiendo una bomba increíble. Bueno, en este video es algo especial porque son las 5 de la mañana. 5 y 10 de la mañana, no sé si se llega a ver en la cámara. Bueno, este video es un vlog, tipo vlog ya, pero también voy a estar grabando el visitando algún lugar en el mundo que se va a subir primero que este video. En ese video van a ver la ciudad, va a ser más turístico, algo así, y en este va a ser más vlog. Contarles qué vamos a hacer, qué estamos haciendo, es como dos videos aparte. Así que nada, bueno. Vamos a dejar de grabar con celular, o sea, vamos a empezar a grabar videos con cámara y con celular, vamos a hacer un poco mix. Me estoy agarrando re mal, pero bueno. Nada, me gusta mucho. Y ahí hace su... Nada, bien facha, bien, bien facha. Así que nada, bueno. Nos vemos en el viaje. 5 y 20 casi, sí, ¿no? Sí, 5 y 18. Y supuestamente todos iban a levantar a las 5 de la mañana. Están todos dormidos, me cagaron todos, literal. O sea, yo fui la única prudente que se levantó temporano. O sea, me dijo, mi hija me dijo, levantate a las 5. O sea, yo me levanté de 5 menos 10. Y es tipo... Miren, miren el silencio que hay en el pasillo. O sea, de las habitaciones. O sea, silencio total. O para mí no le sonó la alarma. O algo pasó. Vamos a esperar hasta 5 y media. Tipo 5 y media o por ahí. O sea, un poco más. A ver si dijeron, no, dormo un poco más. Y la pongamos 5 y media. Evo, gente, ya me estoy empezando a preocupar. Son 5 y media y no se le va a... O sea, no sé si... ¿Me entienden? O sea, yo fui una de las últimas. Sin embargo, si hubiese pasado algo, me dicen dicho. Tipo... No sé... Nos atrasaron el... Y... Las pimpinelas de... De la aguja correr. Se está levantando, por fin. Yo me empezaba la desesperación, pero... Hasta hace un momento... Fieber. Mi hermano estaba dormido. Mis papás se están dormidos. Y yo dije... Me dijeron que me levanta a las 5. Bueno, estamos en el free shop. Los pasajeros. Los pasajeros. Los pasajeros. Les informamos que en el primer piso encontramos con una cajetería a bordo. Sí, la cajetería a mescara. Miren, los pasajeros están re baratos. Están 4 dólares. Los pasajeros. Los pasajeros. Los pasajeros. Son 1.200 pesos. 1.200 pesos. Increíble la vista que se ve. y allá también se puede ver lo de arriba bueno, ese que está allá es el casino 10 puntos miren allá bueno, hoy ¿dónde está? miren lo chiquitito que se ve bueno, eso que está allá es una isla sí, ¿dónde está? en la cámara no se ve o sea, hay un faro con una isla blanca, no agarra más el zoom algunos dicen que la gente suspiraba al subirla por el desparejo y el costa arriba otros dicen que por acá pasaban los militares con los prisioneros condenados a muerte que dejaban acá su último suspiro algo muy similar a lo que fue en Venecia el puente de los suspiros pero con respecto a esto no hay nada a documentarlo hay un inglese no, no, que no quiero decir y, bueno lo que nos dijeron que había que pedir tres deseos en mojaja antes de entrar y les hacían la puerta y después tenés que entrar y supuestamente se templa pero de verdad no es que no crean eso yo lo voy a hacer y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa la tercera versión es que por ser la calle paralela más cercana a los cuarteles militares que estaban en la primera línea de casas y que ahí funcionaron durante casi 100 años acá se habían instalado los primeros prostíbulos cuando los militares pasaban por acá suspiraban por esas mujeres que no solamente funcionaron en la época de la colonia sino que los prostíbulos acá estuvieron hasta 1975 muy reciente lo que es la historia de la ciudad en ese año bueno pedí los tres deseos de la iglesia y en el video que ya subí van a ver que la iglesia tenía un lugar mi mamá me dice vení a acercarte y yo era todo oscuro ay, se puede bajar tipo y mi mamá me decía prendí la luz y yo así se apaga la luz ah, no estaba prendida así y yo tipo y daba un miedo y le digo, bueno, me acompañas porque me daba miedo y nada, me acompañó y bueno entré y nada, es como un pesebre pero era muy oscuro me dio miedo la primera vez que iba con él a la vez que entré que lo van a ver en el video que ya subí ya lo vi hicimos un local y la verdad que nos resultó re barato en el cambio del pese argentino o sea es lo mismo pero nos convenía comprarlo acá porque había talles había de todo y nada compramos un montón y tuvimos un trato largo y bueno, nada ahora vamos a ver si podemos iba a decir rentar pero no es un término, gente alquilar si podemos alquilar unos como unos carritos de golf para andar por por la ciudad así que nada después los convení con un ratito bueno, también perdón si no agradezco pero me da mucho miedo y me quedé dormida como puede y claro Y la última, una de las últimas marcas, la vamos a envenenar, un chulo de atada y un mini mufil. Estamos volviendo, estamos esperando el embarque, estamos volviendo, el trip del viaje, el bus que tenía que sacar acá de Uruguay a las ocho y media. Y eso le mueve, le mueve a esas media horas de anticipación. Mami, acá lo puedes usar, no? No no, a mí siempre. No, no, no tengo miedo. Ya no hay un saludo enfermemente, tengo mucha adherencia, pero no hay un saludo enfermemente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!